Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy no puedo gritar No puedo alzar mucho la voz porque estoy grabando esto muy, muy temprano Así que si escuchan a alguien gritar desde afuera O sea, si hay una persona que está fuera de mi casa y me está escuchando gritar Pues, no manches, ¿verdad? O sea, que raro Así que nada chicos, les quería dar ese aviso Y pues nada, en el día del día de hoy, en el día del día, es que soy el mejor youtuber del planeta O sea, sé vocalizar todo, todo, o sea, sé pensar lo que voy a decir 5 años antes, ¿eh? En el día del día de hoy, madre mía, cubo Bueno, en el día de hoy voy a hacer un video de Praxis PvP Hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que no hago un video de este estilo Todo el tiempo han sido Skywars, todo el tiempo han sido partidas así de Bedwars, de Eggwars, de cosas así Y en el día de hoy, por fin, voy a hacer un video O sea, no mucha gente me lo ha pedido, de hecho, prácticamente uno de cada 10 personas me pidió un video de este estilo ¿Qué te pasa amigo? Este vato, ¿qué le pasa con el arco? Y bueno, voy a aprovechar este video para presentarles el texture pack que muchos de ustedes querían Que era el Cubo Rush versión FPS Y pues, igualmente el link de descarga va a estar en la descripción Les voy a dejar el link al video del suscriptor que me hizo ese texture pack En plan, dándole los créditos para que si quieren suscribirse a su canal o si lo quieren apoyar Pues igualmente se va a quedar por ahí, ¿eh? Así que vamos con la siguiente partida de... 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 Voy a hacer puros de... es que no sé Es que yo de put pvp no me sé De este me matan, de este también Bueno, o sea, no te creas ¡Uh! ¿Hay de Skywars? O sea, sí, sí sabía que vi de Skywars, pero... Pensé que había uno esperando Bueno, no Es que... ¡Ah! ¡Uh! Sí hay, sí hay, sí hay Perfecto, por mí estupendo, ¿sabes? Porque yo este... este me lo pongo a practicar cuando estoy en... En directos o así Muchas veces me pongo a practicar esta modalidad, o sea De que me aburro y que me pongo a jugar practice pvp Pues así lo hago Oye ¿Vienes pa' acá o qué pedo? ¿Te vienes acá o qué pedo? ¿Simón o qué? ¡Shidote! Bueno, pues aquí te espero, compa ¡A la madre! No pensé que fueras a estar tan duro Así que déjame, activo el cubo click, ¿va? ¡Déjame! Bueno Había varias personas que por los comentarios me habían dicho ¿Cubo? El rango cubo en tu servidor me duró un día Y sí, duró un día ¡A la madre! Oye, ¿no serás el más pro de Skywars? De Skywars, estoy en BuildHC Este vato sí me va a reventar la cara durísimo, ¿eh? Pero durísimo O sea, también quiero decirles que La típica excusa Me acabo de levantar y no he jugado en todo el día Pues sí, ¿verdad? Si te acabas de levantar, ¿cómo vas a jugar en todo el día? Pues es imposible ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te rectió? ¡Te tocó! ¿Quién te rectió? ¡Te tocó! Oye, estas partidas O sea, me tengo que Me tengo que echar muchísimas partidas Para poder llegar Al tiempo que a mí me gusta hacer los videos Bueno, este video lo voy a hacer de 3 minutos Así que ya se acabó aquí el video Que lo cortaba cuando lo mataban De hecho A ver qué tanto lo edito O sea, tampoco quiero parecer el más pro Porque pues no soy el más pro del planeta, ¿sabes? Pero sí les voy a poner la mayoría de las partidas Y sobre todo donde me rectean más shido Ahí Ese me gustaría mostrarlo Para que vean que no soy el mejor del planeta A veces sí A veces sí lo recteo shido y todo el rollo Pero pues a veces sí me rectean más feo, ¿sabes? Me rectean al estilo de que De que no les... Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Puedo pegar y que tienen un ping de la... De la hostia Como diría el Betillo El Tito Betillo O sea, neta Me diste una flecha Cuando me estaba comiendo una flecha, amigo Eres el peor del planeta Y luego me mata, ¿no? Luego me mata Lo peor de todo es que me va a matar Y no me acuerdo que... O sea, es que debería ser una lista De todo lo que tengo que decir, ¿verdad? Me puedes dejar de dar con la caña Y... O sea, ya te voy a matar, ¿sabías? Ya te voy a matar O sea, GG He tratado de meterme Skywars Pero es que no hay gente jugando O sea, tengo que esperar muchísimo tiempo Para que empiece la primera partida Y pues la neta, la neta Pues no es que tenga mucho tiempo Para hacer esto, ¿verdad? A ver, vamos a ver Que tan bueno está el 7u7 O 7w7 Pan, ¿te llamas? Oh, a mí me gusta el pan Déjame te como entero, amigo Déjame... Oye, no he desayunado Debería desayunar, ¿verdad? Amigo ¿Quieres, Tim? Haciendo los mismos chistes De Skywars en Villages Es que no tiene sentido Y sobre todo este video lo hice Porque... Porque quería hacer algo diferente O sea, como que otra vez Skywars No, ya Eh, el servidor, chicos También quiero darles una noticia A la madre Espérate, espérate, espérate Estaba distraído Contándoles mi vida Cuando de repente Llega un vato Que me va a rectear la vida Durísimo, ¿sabes? Pero durísimo Esos que te quedas así La concha de la lora Así, igualito, ¿eh? ¡Igualito! Hágase pa' allá Hágase pa' allá Hágase pa' allá Que se haga pa' allá O lo hago pa' allá ¡No! Bueno Como vieron Ahí sí me rectearon chido Ahí sí me rectearon chido Pero lo que les iba a decir Y que no les conté Porque me distraje Era el tema de que El servidor Por ser entre comillas Nuevo y conocido Pues Hay mucha gente malintencionada Que sí O sea, siempre existe gente así ¿Sabes? Siempre existe gente que Que lo que busca es el mal de las personas Pues porque a lo mejor Pues le hicieron mal a ellos Y ya ellos se sienten bien Haciéndole mal a los demás O no sé Y Miren Voy a hacer larga esta partida Para contarles eso ¿Va? Eh Lo que buscan es eso Y Últimamente Han habido Ataques De bots Ataques de que De que quieren Tirar el servidor De que quieren hacer esto Que quieren provocar lag En el servidor Entonces Eh Pues meten bots O meten esto O meten el otro Y de hecho Ya ha habido Intento de grifeo O sea Intento de No sé si sepan que es grifeo Pero para los que no saben Y no están muy enterados Un grifeo Ese estilo de que Un hacker Se mete Por ejemplo Con mi cuenta Al servidor Y como yo tengo rango Owner Eh Puede Dañar los mapas Puede Borrarlos Así como que O sea ¿Sabes? O sea Como que editar el mapa Y poner un comando Para borrarlo ¿Sabes? Pobre vato O sea El pobre vato O sea Se mete Y lo yo No pues Mira Fíjate que quiero borrar Todo este cuadrote de aquí Y pop Lo borra ¿Sabes? O sea Hace eso Con todos los mapas De Skywars Con los lobbies Con esto Con el otro Actualmente Pues los owners No tienen ese poder O sea Ya se lo quitamos Para que Para que Cuando intenten grifear Pues sea más difícil O sea De seguro Ha de haber alguna manera Creo que no lo hay Yo no soy A ver Espérate Espérate No te mueras No te me mueras No te me mueras Por favor No te me mueras A ver Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Yo nada más Quería que no me quitara Mi lava Y se murió El tema es ese Que por eso Ha habido Light Pero pues poco a poco Lo hemos estado solucionando Ya como antes No te dejaba loggearte Y todo ese rollo Pues ya lo arreglamos O sea Poco a poco Se van arreglando Los temas Para que no tengamos Ningún problema De acuerdo a ello Y este vato Me avienta un F5 Ahí necesariamente O sea es como que Tú 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 Muy pro Me siento yo Como para hacerme Un F5 Mientras me doy la vuelta Es que soy el más crack Del planeta Fernan Fernan en clac ¿Dónde estás? Que aquí está Tito Cubo Y pues nada chicos También decirles Que si les gustaría Que trajera esta modalidad Y todo el rollo Pues estaría bastante épico Que me lo dijeran Por los comentarios Que dejaran un like Que dejaran un apoyo Para que pues Lograbe más Yo no estoy acostumbrado A comentar este tipo de partidos Pero igualmente No tiene chiste ¿Sabes? Simplemente les cuento Algo de mi vida Y ya está Así que En la siguiente O sea en el siguiente video Les puedo contar Como conocí A mi futura novia Como Es que Una chica Hizo pensar Que me quería Y nunca me quiso Simplemente Me utilizó Que triste ¿Verdad? Que triste Que triste Es mi vida Pero bueno O sea les puedo contar muchas cosas Igualmente puedo ser La versión de Betillo Porque Betillo Se mantiene contando historias Y pues yo creo que Este tipo de partidas Está chido Para contarles un poco de Cosas personales Que a lo mejor les interese A lo mejor Preguntas y respuestas Un montón de cosas Se pueden hacer En partidas de este estilo No tiene mucho chiste O sea En este tipo de partidas No tiene mucho Mucho de donde sacar Porque básicamente Nomás es un 1 vs 1 Y ya está O sea No es como en Skywars Que pues a lo mejor Y tienes que contarles Tengo pocos bloques Tengo comida Y luego hago un cañón de TNT O sea No verdad O sea en partidas de BuildHC Prácticamente lo que puedes hacer Es contar la vida Y no mucho más Así que eso chicos Fue un video bastante tranquilo Bastante Normalmente O sea es que mis videos Son muy de Gritando y mentándole La madre a medio mundo Pero nada Si son nuevos También los invito a suscribirse También cuéntenme Si les gustan los videos Más tranquilito En vez de estar Gritando todo el tiempo O sea Digan Videos gritando Un 7 de 10 Y luego Videos tranquilos Un 6 de 10 O sea Dependiendo de su calificación Denme una calificación Del 1 al 10 Dependiendo de cada video Y así Así que nada Yo soy Coco Gracias por ver Nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós ¡Veis!